Yo soy así, de Villafaro nací en RD, los de mis blogs que me vieron crecer, desde chamaco improvisando y rapeando tratando de cantar, y hoy lo logré, todos mis temas van a sonar, y nada más escuchar a mi canción, y a todos mis seguidores, les digo que lo amo de corazón. Mucha gente dirán que soy un copión, porque cogí esta canción, hice mi propia versión, la razón de que hoy en día en el rast es una figura, es que hago música dura y remeclo de gente dura, a mi altura, muchos quieren estar y no lo van a lograr, hay un tro de gente que conmigo quieren sonar, pero na, tú el que se viró que aguante la presión, en mi calle no se chancea al que corre con traición, nunca muerta la mano que te alimenta, porque cuando el hambre llega y es que uno se lamenta, mi camino el hip hop lo representa, mientras mi fama aumenta, veo mi futuro en cámara lenta, soy el tigre que se enfrenta debajo de una tormenta, con la de mil envidias, soy el que rompe y revienta, Dios a mi me sustenta, el es quien me orienta, y me dice que no haga cosas de las cuales yo me arrepiento, es el que entra en internet y me sigue en la cuenta, tú no sabes lo bien que me siento cuando tú comentas, cuando tú le das me gusta y comparte los temas, ese es el lema, pa' yo pegarme necesito tu herramienta, quiero pegarle al que no me conoce, que mi música goce, y al que te vira o que evita el roce, porque yo sé que si me pego sin nega, nadie me despega, colega, y para cuando me llegas, como el que aquí es mi brega, mi música se riega, pues puesta, puesta mierda, voy a seguir lo mío, yo soy de aquí, de millas pájaro nací en RD, los de mis blogs que me vieron crecer, y desde el chamán me improvisando y rapeando tratando de cantar, y yo lo logré, todos mis temas van a sonar, y nada más escucharé a mi canción, y a todos mis seguidores, les digo que los amo de corazón, Yeah, JPEX, el propósito de esta canción, no es el sonido, sino es en agradecimiento a todas las personas que me siguen, en Twitter, en Facebook, personalmente, arroba JPEX1, mi gente de Villaparo, Villana Cajona, yo soy de aquí, República Dominicana. Gracias. 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 Gracias.